Bueno, 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 pues ahí tenemos a unos cuantos de nuestros amiguitos ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? Bueno, pues estos están sobre unos árboles. Entonces, lo veo a través de los propios árboles que hay delante de mi casa. Y esta zona coincide, sí, efectivamente, con la zona de bajada del parque. Vamos a meter un filtro de luz a ver qué. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! Aparentemente, pero aparte de que parece que está arriba, sobre ellos, aparecen dos. ¡Suscríbete al canal! 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 yo en mi opinión hay dos veis, veis parece como que se fundieran de vez en cuando cada equis y 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 Vale, bueno, vamos a comparar con algunas luces bien claritas De farolas y demás para que veamos la diferencia Sí, efectivamente, estas son luces de unas farolas allí al fondo Como veis, las vemos también a través de los árboles Y como veis, pues es una simple luz muerta Vamos a meter filtros Ahí estamos No hay nada O sea, no hay movimiento porque no hace viento Con lo cual los árboles no se mueven Vamos a ver aquí ¿Esto que es? No tengo ni idea Pues eso no sé lo que es No tengo ni idea Bueno, vamos a ver, vamos a buscar alguna... Por aquí Estoy buscando entre medio de los árboles para que veáis la diferencia Que no os penséis... Que es que, si os dais cuenta, no hace ni gota de viento No se mueven Estas son farolas que yo veo perfectamente a través de los árboles Vamos a meter el filtro Vamos a meter filtro Y da igual, metamos filtro, no metemos... Como veis, la diferencia es enorme Nuestros amigos están allí Efectivamente, allí están Ahí están Eso es, esto será Esto será Que además me da la sensación que el que hay arriba como que ha cambiado Metemos el filtro Y ahí lo tenemos Efectivamente, el que hay arriba ha cambiado Bueno, yo creo que la diferencia se ve bien clarita, ¿no? Se han utilizado los mismos filtros Tanto en lo que son luces de farolas y demás normales Como en estos Nunca había grabado por esta zona Alto Todo Vamos a hacer el haray. ¡Gracias!